La Lugada de Lamenta 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 La Lamenta La Lamenta La Lamenta La Lamenta ¡Gracias por ver el video! 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 A vosotá digno de irisipitur gloria, Señor A vosotá, a vosotá, Señor Cristo nos da entronado Y declara que vosotá, a vosotá, a vosotá A vosotá, a vosotá, a vosotá A vosotá, a vosotá A vosotá, a vosotá Nos da alzado, Señor Den alabanza el tronar Den alabanza el tronar Den alabanza el tronar Den Jesús en tu mambo lugar Cristo, Cristo nos da entronar Declarabou vuotá, a vosotá A vosotá, a vosotá Ontá, a vosotá A vosotá Bautá A vosotá A vosotá A vosotá ¡Suscríbete al canal! 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 Luego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, Señor, Señor. Señor, 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 Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Lobo triunfa Si vos queres Lobo mira su gloria Lobo va Di gloria pa' gloria Lobo va Di victoria pa' victoria Lobo triunfa Si vos queres Lobo mira su gloria Lobo va Di gloria pa' gloria Lobo va Di victoria pa' victoria No voy a triunfar Si no quiere, no voy a mirar su gloria No voy a, de gloria pa' gloria No voy a, de victoria pa' victoria No voy a triunfar Aleluya No tiene nada, todo es imposible No voy a, de victoria pa' gloria Lobo vai de gloria pa' gloria Lobo vai de victoria pa' victoria Lobo triunfa Sí, boquere, lobo mira su gloria Lobo vai de gloria pa' gloria Lobo vai de victoria pa' victoria Lobo triunfa Sí, boquere, lobo mira su gloria Lobo vai de gloria pa' gloria Luego va de victoria para victoria Luego triunfa Su palabra te avisa Que si vos queres Luego mira Es gloria de Señor Manifesta de mi vida Con poder, con gloria Y así en el mes lo has de mi vida Y así en el milagro Nos sigo en el nombre de Jesús de Nazaret Y que no tengo nada Y que no tengo nada Pero no tengo nada Que es imposible Para que te quede Para que te quede Para que sobra Luego mira su gloria Luego experiencias su gloria Manifesta de mi vida Con poder Y me sabe que si vos queres Ese ilusoso de Para que sobra Señor te ha escuchado Para que sobra Señor te ha mirado Y te ha mirado Mira su gloria Luego va de gloria Luego va de victoria Nada Nada Abri vos corazón Y que le a ver Nada De imposible Es la oculta que Su palabra Viste ser Nada Nada de imposible Ver Nada Nada de imposible Come and have a revelation No exceptions come one and all Long time ago on Calvary's mountain Jesus died for you and me Shed his blood just like a fountain Only to set the captives free Yes, find your way to the cross, my friend Come bow down at the cross, my friend Jesus will heal and wash away And wash away your sins Right now, right now, right now Right now Thrill seekers, joy will only last a moment So you're never truly satisfied Grim Reaper, looking for another victim But I know the way to life Long time ago on Calvary's mountain Jesus stretched his arms out wide To wash away your sins Forever, come on, you won't be denied No, find your way to the cross, my friend Come bow down at the cross, my friend Jesus will heal and wash away your sins Right now, right now, right now Right now, right now, right now And when salvation finds your heart The Holy Spirit takes his heart And he will teach you everything Till the bells of the cross, my friend Till the bells of Zion ring Find your way to the cross, my friend Find your way to the cross, my friend Come bow down at the cross, my friend At the cross, my friend, yeah Jesus will heal My Jesus, your Jesus will heal And wash away your sins Yeah, wash away your sins Jesus will heal He knows how to heal you And wash away your sins Yeah, right now Right now Right now Right now From your head to the cross Right now Jesus protect you Right now Right now Right now Right now Right now Jesus will make you Right now ¡Suscríbete al canal! 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 esperanza. Si todos se rinden a tu alrededor, mantén la esperanza hasta que Dios te dé una palabra. Por la boca del hombre se ha dicho que no hay esperanzas más, pero la última palabra por la boca de Dios se oirá. Mantén la esperanza que desde lejos ya se acerca una luz. Mantén la esperanza aunque tu corazón muy quebrantado esté. Mantén la esperanza si todos se rinden a tu alrededor, mantén la esperanza hasta que Dios te dé una palabra. Mantén la esperanza que desde lejos ya se acerca una luz. Mantén la esperanza aunque tu corazón muy quebrantado esté. Mantén la esperanza si todos se rinden a tu alrededor, mantén la esperanza hasta que Dios te dé una palabra. Mantén la esperanza hasta que Dios te dé una palabra. Mantén la esperanza hasta que Dios te dé una palabra. Mantén la esperanza Como lámpara para mis pies, donde me envíes tú, para llevar tu luz, allí estaré. Mi bachata será para ti, una alabanza, una ofrenda de amor. ¿Qué más puedo pedir, si hoy puedo sonreír, por tu perdón? Te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús, desde que me alcanzó tu luz, ya no tengo que mirar atrás, toda inseguridad, la cambié por la paz, que me das tú. Tú me das eterna juventud, cada vez que haciendo a tu verdad, voy como de tu pan, bebo de tu manantial, gracias Jesús. Te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús. Te amo Jesús, te amo Jesús. Desde que me alcanzó tu luz, ya no tengo que mirar atrás, toda inseguridad, la cambié por la paz, que me alcanzó tu luz, ya no tengo que mirar atrás, toda inseguridad, la cambié por la paz, la cambié por la paz, que me alcanzó tu luz, ya no tengo que mirar atrás, toda inseguridad, la cambié por la paz. Tú me das eterna juventud, cada vez que haciendo a tu verdad, voy como de tu pan, bebo de tu manantial, Gracias Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús. Te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús. Tengo más de mil razones para rendirme a tus pies, te llevaste mis temores, me regalaste la fe. Te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús. Tengo más de mil razones para rendirme a tus pies, te amo Jesús. Te amo Jesús, 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 te amo Jesús. Grande vota. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video